Madre. Aún no lo creo. Esto es lo único que me queda de usted. Una tumba vacía. Yo quiero irme a mi casa, a Puente Viejo. En Puente Viejo no hay nadie. No queda nadie allí. Mientes, está mi padre y mi tía Soledad y Pepa. Cállate. En Puente Viejo no hay nadie. Soledad se ha comprometido con un rico hacendado y ya nunca regresará. Tristán y Esra, impía de la partera, se fugaron juntos en cuanto se libraron de ti. Y solo queda doña Francisca atada a una silla de ruedas. ¿Acaso quieres vivir solo con ella? Otro insoportable año sin ti. Aguardo una muerte que no llega, mi amor. Dios no sea piedra de mis súplicas. Se empeña en darme tormento hacia mi casa. Lo único que yo quiero y que anhelo es estar contigo. Llévalo contigo. Llévalo contigo. Llévalo streams. Llévalo. Llévalo Retorado. Gracias.